de doña Giselle Bosa, ella es directora del programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública de la Universidad de Costa Rica y también vamos a contar con la presencia de don Miguel Regueira, él es profesor de comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, además es investigador, así que pues les damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, si gustan pasan a la mesa principal. Y bueno, también agradecerle a las personas que están siguiendo esta transmisión, porque lo estamos transmitiendo a través de OndaUnet.com, así que pues un saludo y el agradecimiento a las personas que están en sintonía también. Y bueno, al final vamos a tener un espacio de preguntas, así que si alguien quiere participar, también bienvenida. Sí, el director de la película está acá, así también pueden hacerle preguntas al final. Sin más, bueno, ahí hay un micrófono y les voy a dejar este… No, con ese, ¿verdad? Nada más. Sí, con este micrófono. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quiero reconocer el trabajo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y el proyecto OndaUnet, que lo conocemos ya de hace varios años y creo que ha sido la cara visible de la UNED en la lucha por el derecho a la comunicación en Costa Rica. Yo creo que ha articulado no sólo una serie de principios, sino también distinguidos profesionales que han estado muy sensibilizados alrededor de estas temáticas, así que quiero felicitar y ojalá que el proyecto OndaUnet hacia futuro se convierta en un espacio mucho más amplio y mucho más consolidado. Primero, reconocer la calidad de esta producción audiovisual y felicitar sin duda a sus productores. Tiene la particularidad de ser un producto audiovisual de mucha calidad, con el uso adecuado propicio del lenguaje audiovisual. Pero también, en segundo lugar, centrarme sobre todo en el mensaje que nos deja. Durante muchos años hemos hablado en este país de reivindicar un derecho, el derecho a la comunicación. Y creo que por primera vez se capta en un documental esas debilidades que tiene nuestro sistema mediático y nos deja un mensaje muy claro de la necesidad de reconocer la desigualdad simbólica y material que importantes sectores de la población tienen en el acceso a los medios de comunicación del país. Yo creo que el mensaje más claro es que la estructura mediática de este país es excluyente, no garantiza la igualdad y al contrario, lo que nos evidencia es procesos importantes de discriminación, no sólo en el acceso a los medios de comunicación, sino también en el ejercicio de un derecho humano, que es el derecho humano a la libertad de expresión y al derecho a la información de las comunidades. Y en segundo lugar, quizá reflexionar sobre este derecho del que hemos hablado durante muchos años, que es el derecho a la comunicación, que se concibe como un derecho más amplio y distinto al derecho a la libertad de expresión. Desde hace varios años, ya décadas, distintos países de América Latina se han dedicado a reivindicar de alguna manera un derecho distinto y más amplio al de la libertad de expresión. Muchos de estos movimientos han surgido de la base social, de comunidades, de universidades y del movimiento social, que han considerado que la democratización de los procesos comunicativos, que era un ideal de los años 70s, 80s en América Latina, no se había logrado, y que era necesario volver a plantear y redefinir el papel del Estado en los procesos comunicativos. Y básicamente lo que se buscaba era garantizar una serie de principios por parte de comunidades, de comunidades, de sectores sociales, en los procesos comunicativos. Entonces, partíamos de que las políticas de comunicación formuladas en América Latina, desde finales de los 70s, principios de los 80s, no habían logrado garantizar que la comunicación fuera más democrática, y era necesario avanzar en marcos normativos. Si bien la ley no es todo, el ejercicio de una ciudadanía comunicativa formal, garantizar en instrumentos, garantiza la exigibilidad de estos derechos, sobre todo frente al poder de los medios de comunicación. En Costa Rica no ha sido posible avanzar en el reconocimiento de una serie de estos derechos, porque se considera que el Estado no tiene legítimamente un papel en la construcción, digamos, de estos derechos. Y que el mercado garantiza, per se, que todas las personas puedan comunicarse. Parece, de alguna manera, podríamos decir, contradictorio, que en los últimos días el informe, la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, de la Organización Mundial de Reporteros Sin Fronteras, ubica a Costa Rica en el primer lugar de América Latina en libertad de prensa. Algunos asimilan libertad de prensa con libertad de expresión, y no es lo mismo. Nosotros tenemos que decir que lo que mide la Organización Reporteros Sin Fronteras es la posibilidad de los medios de comunicación instituidos de poder comunicar libremente ideas, opiniones, puntos de vista y difundirlos sin mayores amenazas, intimidaciones o violaciones por parte de los órganos públicos. Sin embargo, este tipo de clasificaciones mundiales no está midiendo cuáles son los mecanismos que tiene la ciudadanía para participar en los procesos comunicativos. El documental con voz en la radio, que al final lo que nos dice es que no hay voz en la radio, yo creo que el titular sería sin voz en la radio, porque al final la sensación que nos deja es que estas comunidades están excluidas de la posibilidad de construir sus propias agendas en los medios de comunicación. Y esto es parte del modelo del sistema mediático que tenemos, un modelo marcado esencialmente por medios de carácter comercial, muy centrado en una comunicación urbana, centralizada, en donde el sistema de medios comunitarios no existe. Como decía ahora Catalina, nosotros no tenemos un reconocimiento formal de emisoras comunitarias o de medios comunitarios, lo que tenemos es un sistema de medios denominados culturales que están a cargo del ICER, que cumplen una función importante en las comunidades, pero que no son medios comunitarios. Los medios comunitarios tienen algunas particularidades, entre ellos no sólo la propiedad, sino la construcción propia de las agendas, cosa que vemos que no se da en las emisoras que conforman el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica. Vemos además aquí como un grupo de ciudadanos que dependen de emisoras en manos de grupos religiosos también están siendo condicionadas durante años, trabajaron con una relativa libertad en posicionar y reivindicar una serie de intereses comunitarios, pero un cambio en la Junta Directiva excluye, digamos, estas otras visiones de la agenda de los medios de comunicación, lo que nos demuestra igualmente que no son medios comunitarios, es un medio religioso, por lo tanto la agenda de este medio está condicionado por la Iglesia Católica. Y vemos además que el sistema mediático costarricense, y no sólo desde la perspectiva jurídica, sino desde las estructuras de poder, promueven esa exclusión. El compañero de Orotina Online, era muy claro en decir, hemos insistido en que nos den una frecuencia de radio y no ha sido posible. O sea, y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Canal 7 esté cumpliendo en estos días un año de tener bajo su poder Teletica Radio? ¿Cómo obtuvo de manera tan fácil la posibilidad de transmitir por medio de una frecuencia de radio que ya la logró posicionar entre las de mayor audiencia en el país? ¿Y cómo es con una comunidad, con los intereses que representa una comunidad, con la importancia de un medio comunitario en el debate público y democrático, no tiene la posibilidad de una frecuencia? ¿Cómo es posible que una universidad como la UNED, que tiene la particularidad de hacer educación a distancia, no haya podido acceder a una frecuencia de radio o de televisión, porque el espectro radioeléctrico está saturado? ¿Cómo es posible que una comunidad no pueda construir sus propias agendas desde los medios de comunicación? ¿Cómo es posible que esas mismas comunidades en los medios nacionales no estén tampoco representados? Si nosotros tomamos la parrilla de programación de una radio o de una televisora comercial, ahí podemos ver hasta dónde esas representaciones sociales de las comunidades están siendo vistas desde la perspectiva de lo comercial y no desde las necesidades propias de las mismas comunidades. ¿Cuánto vemos en esos medios de las necesidades del sector rural, del campesinado costarricense, de las luchas agrarias, de las reivindicaciones por el recurso hídrico, de las luchas en distintas comunidades en este país que se han dado en los últimos años y que no es parte de la agenda periodística de los medios comerciales? Pero no sólo eso se visibiliza en este documental. Ellos dicen, tenemos espacio en las emisoras de ICER, pero todo tiene que pasar por el aval de una junta directiva. Una junta directiva que dice posiblemente que es conveniente o que no es conveniente publicar lo que sin duda es un mecanismo indirecto de censura a los contenidos. O sea, esto es una violación sin duda al ejercicio del derecho humano a la comunicación. O sea, comunidades que tienen que estar sujetas a las agendas, a la construcción, a la forma en que operan los medios de comunicación desde una junta directiva. de alguna manera me produce un rechazo ver a alguien que dirige una emisora a decir, mire, es muy barato lo que les cobramos, que no reclamen, porque de otra manera no lo podrían tener. O sea, eso evidencia cómo de alguna manera también el carácter mercantil de la comunicación se impone sobre el derecho a la comunicación de las comunidades. Les decía que este no es un tema que sólo en Costa Rica ha estado vigente, es un tema que por años se ha planteado en distintos países de América Latina. Eso ha generado experiencias positivas y experiencias negativas. Hay un remozamiento de los marcos normativos en América Latina en los últimos 15, 20 años. En algunos países, cerca de 13 países en América Latina reconocen por la vía legal los medios comunitarios con diferentes formas. Por ejemplo, hay algunos que incluso lo reconocen a nivel constitucional. Un tema importante, por ejemplo, México en el 2013 reconoce los medios de uso social dentro de los que incluyen los medios comunitarios y los medios indígenas los reconoce directamente en una reforma de carácter constitucional. Hay otros marcos normativos interesantes, por ejemplo, en Uruguay, incluso antes de la ley de medios del 2014, en el 2010 se dicta una ley de medios comunitarios. El Salvador en el 2016 dicta una ley de medios comunitarios. O sea, que los países han venido discutiendo, debatiendo con experiencias más o menos buenas la necesidad de que el Estado reconozca a los medios comunitarios a la par del reconocimiento de los medios comerciales y de los medios de servicio público. Y es que los medios comunitarios cumplen una función esencial en la realización de los principios del pluralismo, la diversidad y la inclusión social. Son medios que deberían de tener una independencia con relación al poder político, pero también una independencia con relación al mercado. Son medios que tienen la particularidad que se construyen desde adentro, desde la misma comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, no hablamos de una comunidad geográficamente reducida, sino que puede ser una comunidad de intereses y pueden ser medios que tengan una cobertura nacional. son medios que además deberían de tener una sostenibilidad financiera, una sostenibilidad financiera asegurada por el Estado. Vean ustedes cómo en Costa Rica, nosotros en el primer informe de libertad de expresión que publicamos en enero, se demuestra cómo el mismo Estado fortalece estos procesos de concentración de la propiedad de los medios en algunos grupos económicos. Por ejemplo, la publicidad oficial, el Estado es el mayor anunciante que tiene el país, la publicidad oficial mayoritariamente va para los medios grandes. De tal manera que lo que hace el Estado es reafirmar este círculo de concentración mediática en algunos grupos económicos. Lo mismo la propaganda electoral, ¿en dónde es que se pauta fundamentalmente la propaganda electoral? Bueno, podríamos hacer un análisis del uso ahora de redes sociales, etcétera. Pero fundamentalmente la propaganda electoral se pauta en los más importantes medios comerciales de este país. Bueno, ¿cuáles serían los mecanismos de sostenibilidad financiera que podrían tener los medios comunitarios? Pero deberíamos de empezar por reconocerlos. Y como les decía ahora, si bien la juridificación del modelo no lo es todo, sí es importante porque le asigna al Estado un papel. Nosotros, desde Proledi, junto con organizaciones como la Red Mica y universidades como la UNED, hemos insistido en que este país requiere un reconocimiento formal de los medios comunitarios. Un reconocimiento que le asigne espectros radioeléctricos, y hablamos de medios audiovisuales, pero un reconocimiento también para su protección frente a un sistema mediático de carácter excluyente. Y eso implica la sostenibilidad financiera, la garantía de independencia frente a los gobiernos, pero también frente al mercado, y garantiza también, de alguna manera, empoderar a las comunidades para que las comunidades asuman estas iniciativas ciudadanas de comunicación como un derecho, no como una prerrogativa que le pueda dar una emisora local o una emisora regional o un grupo. Vean que aquí lo que estamos hablando con esta experiencia de Con Voz en la Radio, no son de medios comunitarios, no estamos frente a auténticos medios comunitarios. Estamos frente a iniciativas comunitarias de comunicación que deberían, desde luego, de rescatarse para consolidarlas como plataformas y como medios de comunicación. Y no solo dejarlos en la radio, uno de los grandes problemas que ha tenido el reconocimiento en distintos países de las radios comunitarias ha sido precisamente que las limita al medio sonoro y no les reconoce la posibilidad de que puedan ampliarse a otras plataformas. Hoy en día deberíamos de empezar también a posicionar las iniciativas comunitarias de comunicación en distintas plataformas. Por eso, en el marco de los procesos de digitalización de la televisión en Costa Rica, hemos reclamado la necesidad de reserva de espectro para televisoras comunitarias. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿para qué estamos hablando hoy en día de televisión abierta cuando ya existen nuevas formas de consumo de la televisión y la televisión abierta tiende a desaparecer? Bueno, podríamos de alguna manera repensar la televisión y repensar la televisión precisamente como televisión comunitaria, como redes de televisión abierta que vinculen esos intereses de las comunidades y plantearnos como sociedad también cuáles son los mecanismos que hoy en día tenemos para lograr consolidar estas iniciativas ciudadanas de comunicación. A mí el documental me deja esa reflexión de la necesidad que tenemos como personas y como comunidades de reclamar el derecho a la comunicación. Siento que estas comunidades están reclamando continuar en esos medios y no están reclamando tener sus propios medios de comunicación. y tenemos que bueno, se tienen que empoderar, nosotros no tenemos que hacerlo, esas iniciativas de comunicación surgen desde las mismas comunidades pero creo que sí tenemos que reivindicar un derecho y reivindicar el derecho a ejercer una ciudadanía comunicativa, ver la comunicación exactamente desde la perspectiva que vemos otros derechos, el ejercicio de los derechos de participación política, los derechos sociales, culturales y económicos, la comunicación es un derecho humano y como tal el Estado tiene un rol fundamental en garantizarlo. Así que yo quería básicamente hacer esas reflexiones y plantear en esta mesa la necesidad de que hacia futuro como universidades o como agentes de movimientos sociales tratemos tratemos de repensar de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación comunitaria y reflexionamos también sobre el rol fundamental del Estado para garantizar todos los derechos humanos y en particular el derecho humano a la comunicación. en primer lugar quisiera agradecer la invitación la oportunidad de haber conocido este documental y poder expresar algunas de mis opiniones quisiera empezar diciendo que quisiera empezar desde una subjetividad el documental me gustó me gustó porque tiene un sentido crítico me gustó porque pone sobre el tapete un tema del que si bien desde las universidades hablamos aquí se le da la voz a personas que están haciendo la radio y nos plantean con mucha claridad qué es esto de la radio comunitaria nosotros cuando vemos el documental podemos extraer a partir de la práctica coartada en la mayoría de las oportunidades podemos ver las aspiraciones de lo que debe ser una radio comunitaria incluso podríamos ampliar el concepto para que se discute desde el punto de vista conceptual cuál es la mejor denominación porque de pronto esto de radio comunitaria puede resultar engañoso Giselle planteaba algunos aspectos se limita a un ámbito geográfico o se limita a intereses en común algunos autores autoras han acuñado un concepto que de pronto puede ejemplificar o recoger o recoger de una manera un poco más amplia o precisa y hablan de radios comunitarias populares y alternativas sin embargo cuando uno de pronto analiza otras experiencias incluso ese mismo concepto se tiende a quedar corto porque tal vez podemos hablar entonces de estas radios las otras radios las que no tienen como fin y perspectiva el lucrar no son radios que pretendan obtener ganancia sino dar respuesta a las necesidades particulares de los más amplios sectores creo que del documental vale la pena rescatar esos elementos que desde la práctica estas experiencias generaron la necesidad de autonomía una radio una radio que se que pretenda dar respuesta a las necesidades de una comunidad de un sector de un colectivo tiene que ser autónoma autónoma del poder del estado del poder de las instituciones del poder de la iglesia de las iglesias incluso en este momento en Costa Rica es necesario hablar de iglesias para cuando nosotros repasamos el dial y nos damos cuenta de una importante presencia de emisoras religiosas católicas y neopentecostales nos damos cuenta que hay un control muy importante algunos estudios recientes nos hablan casi de una cuarta parte del dial en manos de proyectos religiosos y está claro que no se trata de negar la religiosidad sino se trata de no anteponer la religiosidad a los intereses colectivos creo que este tema dio para amplias reflexiones en el contexto de las recién pasadas elecciones como los intereses de un sector para nada despreciable de la sociedad costarricense se quiso imponer sobre los intereses de algunas minorías y creo que estas elecciones y el manejo que se hizo nos deben alertar también sobre lo que significa lo que pueden significar las restricciones que pueden significar las emisoras locales las emisoras regionales las emisoras comunitarias con una perspectiva religiosa este es el tema de la autonomía que implica la capacidad de los propios medios para tomar sus propias decisiones para darse su agenda para poder incorporar también las diferentes expresiones locales o comunitarias hay algo muy revelador sobre Radio Opala bueno sin duda la experiencia de la periférica es sintomática y Giselle lo destacaba da vergüenza realmente da vergüenza que el director de una radio que algunos denominan comunitaria otros cultural lo diga de una manera tan descarada solo les cobramos 50 mil colones a un grupo de jóvenes que no están obteniendo más que la satisfacción de estar dando respuestas a necesidades de su comunidad un grupo de jóvenes que mediante un proyecto creo que era de puntos de cultura reciben un financiamiento y parte de ese financiamiento lo destinan a pagar eso que le están cobrando en la radio en vez de poder profundizar en sus conocimientos de poder conocer otras experiencias incluso el tiempo que le dedican yo tuve la oportunidad de conocer esta experiencia el tiempo que le dedican es impresionante dedican recursos personales para poder acceder a una radio que les cobra 50 mil colones mensuales y que ellos no podrían pagar si no fuera porque lograron este proyecto y también es muy sintomático que pasó con Radio Upala en medio del huracán Oto Radio Upala cerró a las 5 de la tarde en la noche cuando el huracán estaba sobre Upala la gente de las comunidades estaba desesperada no sabía qué hacer y no había forma de recibir alguna orientación tal vez esta experiencia nos pone en evidencia uno de los papeles claves de este tipo de emisoras y yo estoy muy cercano a algunas experiencias organizativas en Upala y en mi casa esa noche recibimos llamadas de personas que nos pedían orientación qué hacer el techo se cayó estamos debajo de un piso todo está inundado no vemos nada oímos donde el viento estaba derribando árboles y la gente no sabía qué hacer además en toda esta concentración de medios comerciales recuerden que centran sus transmisiones en el área de interés comercial en el valle central pero aún y cuando alguna de estas emisoras trascendiera lo que es el valle central qué orientación podían dar desde San José sobre la situación de Upala y esto lo podríamos repetir con cada una de estas situaciones de desastre que se presentan con tanta frecuencia en un país con las características de Costa Rica hablábamos entonces de este sentido de autonomía que los diferentes las diferentes personas entrevistadas nos ponen en evidencia nos ponen en evidencia que es fundamental que forme parte de cualquier proyecto de comunicación si realmente se quiere que responda a las necesidades de los más vastos sectores y no a intereses comerciales autonomía que además les permita determinar su agenda cuáles son los temas de interés le interesará a la gente de Upala la agenda que de alguna manera es definida desde Sabanilla por el ICER responderá eso a los intereses de las diversas comunidades las diversas comunidades han tenido la oportunidad de apropiarse de la radio pueden tomar decisiones esas denominadas emisoras culturales conozco un caso de una emisora que apoyado por una iniciativa de trabajo comunal universitario logran conseguir recursos recursos que deciden destinar a ampliar la cobertura de la emisora y a generar otras capacidades y provocó conflicto con el ICER porque ¿qué significaba? significaba la posibilidad que las personas que estaban haciendo la radio pudieran no depender de manera absoluta del ICER aunque puedan tener el margen de decidir qué música poner eso no es autonomía por otro lado la experiencia del documental también nos muestra como un elemento constitutivo de una emisora libre la otra emisoras comunitarias populares o alternativas como queramos llamarlas también debe responder a las necesidades de los sectores con quienes se vincula pusimos el caso de Upala pero cuando nos narra la experiencia de Radio Santa Clara queda en evidencia cómo esta se fortalece en el vínculo con las reivindicaciones de quienes son sus escuchas la población campesina la lucha por la tierra la lucha contra las decisiones gubernamentales que los perjudicaban la situación con el cacao cuando el MAC insta a productores agropecuarios de la zona norte a eliminar sus cultivos y sembrar cacao y uno o dos años después de sembrar cacao las plantaciones se enferman y Radio Santa Clara estuvo ahí estuvo ahí acompañando pero vimos cómo esto se transforma porque la decisión de la línea editorial no está en manos de la comunidad está en manos de la iglesia la posibilidad de participar es otro elemento clave participar no solamente en la línea editorial de una radio sino también en los programas otro tema que se nos plantea a partir del documental es el tema de la propiedad puede ser una emisora en manos de una persona una emisora comunitaria eso es un tema que hay que discutir en ese sentido la experiencia de Orquina Online llama a la reflexión cuando Daniel Vega nos habla yo tengo un muchacho nos está hablando desde su interés personal su radio en la que él con una perspectiva social sin duda incorpora la necesidad de la comunidad pero a fin de cuentas es Daniel Vega quien tiene la capacidad de tomar decisiones él individualmente entonces creo que el documental también nos lleva a reflexionar sobre esto son este tipo de experiencias lo que aspiramos a construir yo no quiero dejar de señalar el peligro que significa en este momento el impulso de una legislación sin que haya un movimiento social que realmente se pueda apropiar de una eventual legislación que reconociera las radios comunitarias cuando el análisis del dial nos habla de nuevo de una cuarta parte en manos de iglesias cuando las recién pasadas elecciones nos muestra quien tiene capacidad de organización en las comunidades y nos damos cuenta que el vacío dejado por el estado fue llenado por las iglesias neopentecostales y abrimos la posibilidad de que haya una reserva del espectro para las comunidades quienes están en capacidad de tomar esas frecuencias y trabajarlas quienes tienen capacidad organizativa entonces yo quiero también plantear esto como una situación sobre la que debemos reflexionar a mi en lo particular me preocupa a diferencia de por ejemplo Argentina en Costa Rica no existe una conciencia del derecho a la comunicación cuando se emprenden procesos que de alguna manera cuestionan el status quo la aspiración con gran frecuencia es lograr que a una conferencia de prensa llegue la prensa tradicional y no a pensar como forjamos nuestros propios medios me parece que eso es una manifestación también de las particularidades de este país la juridicidad no es todo nos dijo Giselle yo estoy particularmente de acuerdo con esa perspectiva en el salvador en el salvador las radios comunitarias existieron durante muchos años al margen de una legislación radios que existían en las peores condiciones en Guatemala las radios comunitarias no tienen existencia legal pero hay cientos de radios comunitarias pero también Guatemala nos enseña algo sobre lo que debemos estar alerta los mercaderes de la radio se han apropiado de frecuencias locales que transmiten como radios comunitarias pero les permiten ampliar su ámbito de control son peligros sobre los cuales debemos estar alerta y debemos reflexionar tal vez quisiera cerrar con una reflexión nos preciamos de ser una sociedad democrática democrática porque cada cuatro años mediante un proceso instituido que esencialmente es respetado la gente participe en elecciones y se cambia el gobierno pero en realidad cuando lo vemos desde la perspectiva de las posibilidades de situándonos en nuestro tema la radio y hacer una radio que no responda a los intereses comerciales estamos muy lejos de países que consideramos poco democráticos como Guatemala como El Salvador como Honduras como la misma Nicaragua donde de hecho o de manera legal diversos se han creado diversos procesos para generar sus propios medios de comunicación desde ese punto de vista en Costa Rica estamos muy atrás con todas las ventajas legales de estabilidad que podemos tener no hemos sido capaces como sociedad de generar salvo experiencias como las que vimos que además como dijo muy bien Giselle no estaban abogando por sus propios medios sino que estaban tratando de insertarse en medios que no les son propios sin duda esta realidad tenemos que transformarla la podemos transformar desde la práctica la podemos transformar desde los procesos legales creo que tendríamos que ver cómo logramos que converjan estas dos dimensiones cómo desde la práctica diversos sectores se apropien de la necesidad de generar sus propios medios y por otro lado cómo podemos impulsar efectivamente un reconocimiento del derecho a la comunicación pero con un sustento social que realmente permita que ese derecho a la comunicación con una eventual apertura del espectro pueda ejercer no en función de los intereses nuevamente de los mercaderes o de las iglesias muchas gracias muchas gracias a los invitados especiales doña Giselle Bosa y don Miguel Regueira por esta charla que nos han dado si alguien quisiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario pues bienvenido bienvenida a hacerlo también le agradecemos a la gente que nos ha estado siguiendo por ondaunet.com y bueno no sé si alguien quisiera participar pues estamos atentos a escucharles muchas gracias don René por venir no sé también quisiera bueno doña Giselle nos va a participar y después quisiera que Matt dijera algunas palabras bueno buenas tardes muy interesante no soy del sector sin embargo es evidente que aquí son las comunidades las que tienen que empoderarse porque no es posible desde San José hacerlo podemos apoyar incentivar esta película es una de las herramientas que se pueden utilizar para hacer conciencia en las personas de cómo ocurren las cosas y cómo están sin embargo cuando las personas a las que nosotros queremos beneficiar no son conscientes de eso el tiempo está perdido entonces yo considero que sí debe de darse un impulso desde allá bien fuerte les corresponderá a las universidades hacerlo les dejo la pregunta máximo alguien como la UNED que estamos en todo el territorio nacional la UCR tiene también bastantes sedes pero en el tanto esto no se logre no se logre concientizar a cada comunidad sobre la importancia de tener la radio y los beneficios que esta les pueda dar creo que el paso va muy lento para que se pueda consolidar como tal aprovecho para felicitar a ONDONET por su décimo aniversario conozco su trayectoria desde el inicio y sé cómo ha sido igual que la radio comunitaria se ha luchado bastante pero han hecho cosas maravillosas y está a la vista de todos lo podemos ver lo podemos constatar y adelante porque han hecho un muy buen trabajo muy buenos profesionales todos orgullo para la UNED gracias muchas gracias doña Geisel si alguien quisiera decir algunas palabras vaya preparándose quisiera tal vez darle la palabra a Matthew el director de la película gracias gracias por venir espero que les guste el documental fue una experiencia muy interesante para mí porque soy de Inglaterra y sí me gustó esta experiencia mucho y especialmente para hablar con la gente que estuve estuvo involucrado en la radio por muchos años especialmente con el caso de Radio Santa Clara y fuimos a San Carlos sí sí Santa Clara sí Santa Clara para presentar el documental con todos los protagonistas de Radio Santa Clara y pienso que esta experiencia fue muy emocionante para los protagonistas para ver la historia de sus vidas y por eso sí me sentí el poder de participación en medios comunitarios especialmente en este caso con Radio Santa Clara y sí estamos ¿cómo se dice? continue siguiendo producir documentales aquí en Costa Rica ahora estamos haciendo un documental sobre el tema de las piñeras aquí en Costa Rica y sí vamos a hacer más documentales y gracias también quisiera que Catalina como productora y Sebastián dijeran algunas palabras también bueno ya aprovechándonos de su paciencia y de su tiempo gracias de verdad por estar acá el documental ya fue transmitido por Canal 15 y va a ser transmitido por Canal 13 sabemos que es un material que sirve para hacer esta discusión y yo quiero agradecerles a Miguel y a Giselle porque este diálogo lo requerimos muchísimo y estaba escuchando con mucha atención lo que nos decían porque es muy interesante la experiencia de hacer una película y ver las reacciones de la gente porque aquí logramos confluir muchos procesos que son de investigación de reflexión institucional con un trabajo con la gente en las comunidades entonces estamos muy contentos realmente lamentamos que aquí haya tanta luz todos los problemas técnicos que tuvimos pero tuvimos la oportunidad de estrenar la película en Cinema Gali y tiene una calidad digamos extraordinaria que se puede apreciar muy bien pero si es un material que pensamos que va a servir para reflexión en las escuelas de comunicación en las clases de derecho en las clases de trabajo comunitario en los proyectos de extensión así que gracias porque quienes están acá de alguna manera son parte del equipo nos han apoyado ahí está Zadita también está Rosme de la escuela que ha estado muy cerca Nino que también nos prestó un micrófono para poder hacer el documental así es como gorila producción gorila en una mochila con poco equipo pero bueno gracias al documental hoy aspiramos a tener una computadora para editar el próximo y logramos que otra institución comprara una cámara para poder producir no es nuestra pero bueno es una muestra de cómo los procesos de comunicación así como las emisoras comunitarias surgen donde hay una necesidad es decir si tenemos la capacidad de detectar dónde hay una necesidad de comunicación habrá un proyecto y un espacio de comunicación transformador y digamos alternativo de alguna forma entonces sin nada de la nada hicimos esta película que realmente a la UNED no le costó prácticamente nada en términos de recursos y que tiene una calidad de exposición en festivales internacionales ya fue aceptada en varios festivales y eso nos da mucho orgullo y es muy difícil porque bueno en esta sala no hay muchas personas pero el trabajo que estamos haciendo gracias también a todo lo que hemos creado con los streamings logra llegar a lugares donde está la gente que no puede venir y esa es la gente que más nos interesa ¿verdad? entonces bueno eso y Sebas que está acá también terminando una investigación sobre televisoras comunitarias muy interesante que también esperamos se convierta en nuestro segundo documental pero bueno gracias de verdad y nuestros aniversarios siempre son más virtuales que reales precisamente por la naturaleza de la UNED ¿verdad? que tenemos tantas sedes y realmente también por la naturaleza de cómo están estructurados nuestros espacios laborales a veces no tenemos tanto contacto con los estudiantes y las estudiantes pero por eso vamos a Opala fuimos a San Carlos vamos a Brotina fuimos a bueno hemos ido a todas las comunidades que nos han abierto el espacio en Pocosí también se presentó en Limón se va a presentar en Caña se va a presentar y bueno ahí vamos nosotros viajando por todo lado y realmente queremos agradecer también a Day por ejemplo que está ahí con su bebé que fue parte del equipo y a otras personas que nos apoyaron mucho para poder hacer esta película que en realidad es un equipo básicamente de tres fue un equipo de tres los cuatrimestres pasados gracias realmente es conmovedor diez años de Onda Uned y todas las locuras que hemos hecho en diez años realmente el tema de los medios comunitarios es urgente la televisión digital va a permitir multiplicar la cantidad de señales de televisión que podemos ver y luego de una investigación siempre se pensó como que la radio comunitaria era digamos el medio clave para las comunidades incluso durante muchos años lo concebimos así creo que casi todos los que estábamos en la academia luego de una investigación que estamos haciendo ya hemos identificado más de 50 televisoras regionales en Costa Rica o sea el fenómeno de la televisión regional con las capacidades tecnológicas que hay hoy y con la formación y el consumo de medios que tiene la gente joven hoy la explosión de las televisoras comunitarias es impresionante gente que está produciendo más de cuatro horas diarias de televisión desde un garaje o más entonces creo que la televisión digital es el momento para esta discusión y tenemos que estar muy encima del gobierno entrante el viceministerio de telecomunicaciones no ha sido nombrado aún hay alguna sensibilidad de algunos grupos pero la gran mayoría de los partidos políticos que están en la asamblea legislativa se oponen abiertamente porque tienen respaldo de los medios comerciales entonces es un tema que hay que luchar este es el momento de lucharlo y si no aprovechamos el encendido digital y el apagón analógico para redistribuir el espectro probablemente sea una oportunidad que perdamos y que pues va a implicar efectos serios en nuestra democracia véanlo en elecciones municipales véanlo en los huracanes como lo mencionaba don Miguel y etcétera o sea las comunidades son las que tienen que gestionar su propia comunicación y este es el momento para que la gestionen muchísimas gracias esta es Adita quería hacer una pregunta Hola muy buenas tardes bueno primero felicitarlos Catalina excelente documental Sebastián y acompañé también a los expertos por ponernos en contexto de temas tan trascendentales que pasan tan desapercibido en nuestra sociedad y yo quisiera esperar que este sea el primero de una serie que se llame con voz en la radio entonces por ahí va mi consulta que espero que no sea un abre boca nada más como esto sino que hay tantos otros temas por abordar que evidentemente quedaron por fuera de estos de este primer documental y bueno eso que espero que por favor nos entreguen más de estos productos más adelante con las demás aristas del tema no abordados y que nos compartas por favor por los medios digitales los enlaces para poder redistribuirlo entre nuestros contactos gracias y por cierto yo soy estudiante de licenciatura de manejo de recursos naturales apasionada de la radio mi escuela de ciencias exactas y naturales cuando les propuse hacer un programa de radio sobre esos temas me dijeron es imposible que audiovisuales le dé algún apoyo me acerqué a Onda Uned Catalina me adoptó prácticamente y ya estoy en tesis final de grado y no sé qué voy a hacer después que termine el periodo como estudiante pero lo hemos disfrutado mucho hemos producido una serie que se llama jurisprudencia constitucional ambiental con magistrados de la sala constitucional analizando diversos temas y también la serie historia de las constituciones políticas de Costa Rica que viene a salir muy pronto gracias Diana Hola gracias buenas tardes muchas gracias a los expertos muchas gracias a ustedes porque bueno como parte del equipo de Onda Uned día a día nos damos cuenta del esfuerzo verdaderamente que hacen cuando no están cuando están viajando cuando están trabajando en esos proyectos y quiero felicitarlos porque realmente yo no había visto el documental hasta hoy soy bueno trabajé en el ICER un tiempo hice mi tesis con radios comunitarias soy de San Marcos de Tarrazu donde hay una radio comunitaria y tengo 10 años de trabajar en Onda Uned entonces puedo empaparme de todo lo que está sucediendo me parece una gran ventana para exponer lo que pasa verdad y desde ese punto de vista quiero felicitarlos mucho y bueno que cuenten con todo con todo mi apoyo también para las próximas producciones que vengan bueno algo que es fundamental y es como nuestra premisa creo que va para todas las reflexiones que estamos haciendo en las universidades también y es partir por visibilizar lo que hay lo que se está haciendo las iniciativas esos liderazgos digamos de una forma muy respetuosa porque digamos en este documental jamás nunca le dijimos a nadie que tenía que decir y por eso pasamos más o menos 580 horas de edición porque grabamos y sacar el material de digamos de tantas horas de filmación fue muy difícil pero logramos retratar como la realidad tal cual con todas sus contradicciones estas contradicciones de bueno la gente no está planteando que quiere sus propios medios sino que está planteando que quiere un pequeño espacio en los medios que existen y da como para reflexionar muchísimo de cuál podría ser la dirección de nuestras escuelas de nuestras universidades y de digamos demás instancias que trabajan con las comunidades para fortalecer y sobre todo visibilizar los esfuerzos de las comunidades entonces seguimos sí seguimos produciendo precisamente porque el documental ha sido muy bien recibido y precisamente porque si uno suma y resta nuestra fórmula de producción como siempre funciona digamos es más rápida hay más exposición podemos usar más recursos para visibilizar o divulgar digamos las producciones que hacemos por las premisas que tenemos así que bueno creo que ya son las cuatro y doña Giselle tiene que irse porque tiene un compromiso pero de verdad les agradecemos muchísimo a todos y todas y gracias gracias por estar aquí y feliz cumpleaños a todos nosotros gracias aplausos aplausos gracias